Te voy a grabar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Quiero darnos un beso, encerrados en la luna, sé que tu amor te confieso, te quiero solo a ninguna, y puedo cambiar pelante, pero no cambio la historia. Te llamarás como señales, para mí tú eres la gloria, sé que no, 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 sé que no. Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, uno de los seis discretos.